Yo no sé si amerite una disculpa, pero gráveme don David. Carlos Loret de Mola ayer hizo su análisis del informe en tiempo real en redes sociales. Se ve en la pantalla que está en televisión viendo el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el colmo de los colmos, y miren, insisto, no somos defensores de López Obrador, pero este cabrón, Carlos Loret de Mola, dice que básicamente López Obrador es igual a Peña Nieto, a Calderón y a Fox. Y eso sí calienta, porque si nosotros avalamos una declaración así, entonces nos hemos hecho pendejos como medio de comunicación. Y no es así, no lo vamos a permitir, porque creo que hemos sido de los más directos y contundentes a la hora de... Bueno, nos lanzaron a la fama en las redes sociales con las mentadas de madre a Peña Nieto. Pero, sinceramente, creo que estos videitos de Carlos Loret de Mola son videitos de alguien ardido que busca madrear. Llamar la atención, esa es la realidad. Y vamos a tomar el ejemplo, ayer te entrevistaste a J. Cole, por ejemplo, Vicente. Tú le dejaste bien en claro que tú eres un crítico, tanto del gobierno como de los gobiernos anteriores. ¿Y qué dijo Jacob? Yo aguanto bala. Y la pregunta que le hiciste no se hizo a un lado, fue de frente, sacó una muy buena declaración. Pero ahí es donde nos damos cuenta la congruencia que tiene sin censura. Y eso nadie lo puede negar. ¿Qué es lo que están haciendo estos comunicadores ardidos, damnificados del chayote, de la publicidad oficial? Y del rating. Y del rating, exactamente. Que no... ¿Cómo te diré, Vicente? Es tanta sardidez que solamente hablan por hablar. Descalifican por descalificar. Pero realmente no se meten de fondo. Solamente es el golpeteo mediático de estos comentócratas que durante décadas engañaron, simularon, y ahora quieren hacerse las víctimas de que el autoritario, de que López Obrador no está llevando bien el país. Perdón, pero ahí están los ejemplos. ¿Qué están analizando? Deja tú, Rafa, Toño, ¿con qué calidad moral dice Carlos López Obrador que López Obrador es igual a Peña Nieto, a Calderón y a Fox, cuando Carlos López Obrador fue una de las estrellas de la televisora que más se benefició de esos gobiernos? Ahora, ¿por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué hoy se dan los golpes de pecho y resulta que son los héroes del periodismo, mi querido Toño? Así es, ¿no? Y vemos que está verdaderamente ardidísimo, pero ardidísimo, con, ¿cómo decirlo? Con pautas que podrían tomarse como cierta crítica, pero son críticas sin fundamentos. Yo lo repito una y otra vez, tiene que haber voces críticas, Tiene que haber gente que criticó el informe de gobierno, qué bueno que las haya, pero que lo muestran sobre la mesa, con los pelos de la burra en la mano. Y lo que dice Vicente Serrano es muy claro, es muy cierto. Está criticando en estos momentos Carlos López de Mola, este informe de gobierno que hace el presidente López Obrador, pero lo critica diciendo es que lo está haciendo así como lo hizo Peña Nieto, así como lo hizo Felipe Calderón. Aparte la crítica es pendejísima, por favor, porque se parece en su forma, en la forma en que hace este informe de gobierno, no una situación de fondo. Bueno, hace todo esto y lo más claro es que fue un Carlos López de Mola que sostuvo la idea de un Felipe Calderón, que sostuvo la idea de un Enrique Peña Nieto, que vamos, no hay una foto, Vicente, de Carlos López de Mola felicitando, o sea, saludando, abrazando ahí a Enrique Peña Nieto. ¿La tiene usted por ahí, don David, en este evento? ¿O solamente fue Ciro y López Dóriga? No, también estaba Carlos. Sí, yo también estoy seguro de que también estaba Carlos López de Mola. Pues es ridículo, ¿no? O sea, dice, pues ahí tienen ahí a López Obrador, así como Peña Nieto, así como Felipe Calderón. ¿Un Felipe Calderón que te ha estado defendiendo, Carlos, en sus redes sociales? ¿Un Enrique Peña Nieto con el que te abrazaste y con el que le diste la mano en ese disqueencuentro de periodistas, pseudo periodistas de chayoteros, ¿será? Pues no. Y mira, Vicente, ayer todo el mundo me decía, Toño, no chingues, por favor, no queremos que le den espacio al chayotero de Carlos López de Mola. Y una persona me decía, bueno, si van a presentar los videos, por favor, preséntelos de esta forma, digan, así suena, así habla esa oposición moralmente derrotada. Así que, Vicente, te doy la batuta, te doy la batuta. Muy bien, aguántame tantito, mi querido Toño, ¿me decías, Rafa? No, y además algo bien importante, Vicente. O sea, él manda una acusación donde dice que López Obrador es igual de corrupto que Peña, que Calderón y que Fox, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está un documento que avale y que demuestre que Andrés Manuel López Obrador es igual, peor o menos corrupto que ellos? No la hay. Si ahorita no ha podido, con su papá, dar a conocer documentación donde dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó mil millones de pesos para que saliera con Televisa. O sea, ¿dónde lo va? O sea, es igual que Broso, es igual que Riva Palacio y es igual que toda esa bola de mentirosos que lanzan acusaciones al aire para ver si en un chicle pega. Bueno, pues a petición del público, así suena la oposición moralmente derrotada. Bueno, lleva como tres cuartos de hora el primer, tercer informe del presidente López Obrador. Y hablemos un poquito de las formas. Podría ser un informe de Peña Nieto o de Calderón o de Fox, el presidente hablando, tirando un rollo, hablando puras mayavillas de todo lo bien que lo ha hecho, sentados ahí, un grupito de invitados especiales en Palacio Nacional, la élite económica, la élite política, todos muy bien vestiditos, todos trajeaditos. Pues sí, a lo mejor sí podría ser su primero o su tercer informe o el primero de Peña o el tercero de Calderón. De pronto como que todo parece igual, ¿no? Ahí, ahí no se ve cambio. Y aquí sí se ve cambio, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Ahora sí critica. Dilo con todas sus letras, Carlos, no seas cobarde. Ahí también estaba el que me la dejó caer doblada, el que me corrió de Televisa, Emilio Azcarra Gallán. Y además, bien dice Toño, pinche nivel de análisis, cabrón, ¿no le pusiste atención al discurso, al admitir de alguna manera que hay cosas que no se han cumplido o que no se ha llegado a transportar? Eso no lo veíamos con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, Toño. Es que dices, Vicente, pinche nivel de análisis en efecto, porque velo, está con pantalones de mezclilla, con una camisa, y en un video en vertical. O sea, todo se lo hacían a Carlos Loret de Mola cuando estaba en Televisa. Todo se lo hacían, todo se lo ponían ahí peladito y en la boca. ¿No se ha dado cuenta que no se graba en vertical? Pues, ¿a poco usted va al cine a ver las películas en vertical? ¿A poco las ve así del lado? Pues, no sea ridículo. O sea, punto número uno, una falta de profesionalismo en medios de comunicación al compartir esta babosada. Y tienes toda la razón. O sea, sin fundamento, sin fondo, este análisis que tiene sobre el informe de gobierno. ¿Había cosas que criticársele, Carlos? Verdaderamente creo que hay cosas que se le puede criticar a un informe de gobierno, no que se parezca al de sus predecesores. ¡Qué pendejada! Ese Vicente Rafa, público consentidor, es el gran periodista que México necesita. Ese que pagó a un tanque de la Guerra Fría ruso en Afganistán para que disparara mientras hacía su stand. Ese mismo que nos trajo la puesta en escena de Florence Casset, la secuestradora francesa. O el conductor de Televisa que aceptó como cierta la versión de Frida Sofía. Una niña que nunca existió en los terremotos pasados en la Ciudad de México. Y no es todo. Subió otro video en el que critica esta lucha contra la corrupción en la que se enfocó en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, de hecho, y mi respuesta son dos palabras, y Barlet. Bueno, ahí está lo que subió Carlos Loret de Mola. Y a ver, no le estamos dando más espacios, pero lo que buscamos es exhibir a estas voces que están en peligro de extinción. Se aferran a no caer al basurero de la historia. El presidente López Obrador acaba de decir que si le pidiera resumir en una frase su gobierno, esta sería acabar con la corrupción y la impunidad. Llama mucho la atención después de la respuesta que ha dado a unos días del escándalo de las casas de Manuel Varte. Algo que hace sospechar corrupción y sobre lo que se ha tendido un manto de impunidad. Fíjense nada más cómo lo pone Carlos Loret de Mola. A días del escándalo. A ver, fue una investigación que él hizo que tiene todo el derecho de hacerla, pero yo no me enteré de ningún escándalo. No nos ocupó. Bueno, sí es importante que Manuel Barlet dé más que un comunicado y una declaración en redes sociales, pero de ahí a que haya sido un escándalo. Fíjate, lo tradicional subconsciente porque estaba tan acostumbrado a eso, a generar escándalos, que cayó solito. Sí, totalmente. Estaba acostumbrado al show mediático al hacer sus escenarios para el golpeteo político que precisamente se acostumbró pensando que iba a ser exactamente lo mismo. Puede ser legítima esa investigación. Barlet tiene que aclarar. Bueno, el presidente le pidió a Barlet que aclarara en este sentido y qué bueno que si no la aclara se va, Vicente. Yo no tengo la menor duda que el presidente si dice, a ver, no me has aclarado, vámonos. Porque hay que decirlo, este es el rezago de políticos corruptos durante décadas, Vicente, y no es culpa de Andrés Manuel López Obrador. O sea, para ellos es bien fácil, ah, el corrupto de Barlet de Andrés Manuel, ¿qué tiene que ver en eso? Si estamos hablando que son propiedades de una carrera política de hace 40, 50 años que tuvo este señor priista y que ha estado en diferentes partidos y que ha sido funcionario público y que no tengo la menor duda que haya sido un corrupto porque así es el sistema que tiene que ver Andrés Manuel López Obrador en esta ecuación. Punto. Y quiero también señalar, mi querido Toño, insistir en este lenguaje que utiliza Carlos Loret de Mola. El escándalo de hace días. No, Carlos. ¿Escándalo? Lo que te sacó, te denotas, poniéndole el cuerno a tu esposa con una de tus compañeras. ¿Escándalo? Cuando te destaparon la producción García Lula Televisa del caso de Florán Casas, escándalo que te exhiba un colega de la jornada por haber hecho un teatro como disque reportero de guerra. Esos sí son escándalos, mi querido Toño. No, exactamente. Escándalo que después de haber sido el gran periodista que México necesitaba a las mañanas con Loret de Mola o como chingado se llamara su noticiario, pues salga hoy grabado en vertical verdaderamente de lo menos profesional grabado en vertical con sus pantalones de mezclilla y su playera diciéndole a la gente sí, yo critico a López Obrador porque se parece un buen su discurso al de Peña Nieto. Sí, yo critico a López Obrador porque la corrupción de Bartlett y bueno, espérate porque hubo otras por ahí, ¿no? Yo le digo a la gente eso, es necesaria la crítica a López Obrador. No podemos vivir en un gobierno el que la mayoría de, por ejemplo, el poder legislativo sea de morena, el que obviamente el poder ejecutivo le pertenezca al presidente a López Obrador. Tiene que haber voces responsables, voces inteligentes en la oposición y no estoy hablando solamente de los políticos. Es necesario que exista una oposición responsable también en los medios de comunicación, gente que tenga otro tipo de ideas políticas. Se vale que seas conservador, se vale, por supuesto, que tengas ideas del conservadurismo, pero estas son pendejadas. O sea, estos son ridiculeces de Loret de Mola que es, yo no sé verdaderamente quién cree que Loret de Mola verdaderamente en algún momento fue periodista. Bueno, sí sé que hay gente por ahí, hay gente por ahí a los que lo admiran ahí fantásticamente, a Loret de Mola, a pesar de estas puestas en escena que ya mencionabas Vicente y Rafa, a pesar de haberle pagado a un tanque en Afganistán para que disparara mientras hacía su stand, ni siquiera deberíamos estar desgarrando las vestiduras por este tipo, honestamente. Aceptando sin conceder, dice el presidente. Pero digamos que Carlos Loret de Mola en Televisa, nótese mi sarcasmo, no le hacía el caldo gordo a intereses oscuros. Aceptando sin conceder. Pues está haciendo ahora como independiente, nótese mi sarcasmo también, un muy buen trabajo para esos conservadores, esos millonetas que quieren llevarle la contra, descarrilar el tren maya de la cuarta transformación. Vamos a ponerle así. Si no me cree, vea este otro video y es el último que le voy a presentar de Carlos Loret de Mola porque pues ¿Por qué qué hueva? ¿Por qué qué hueva? ¿No? Pero es importante exhibirlo porque hay muchas personas que todavía se tragan los cuentos y todavía siguen con lo que tú llamas el culto a la personalidad, mi querido Toño, y como se apellida Carlos Loret de Mola y por tantos años ocupó un espacio importante en la televisora de las estrellas. Bueno, por eso hay que nos toca a nosotros tal vez exhibir lo que hace desde su trinchera contra el gobierno y si lo hace con toda la intención, con toda la conciencia, pues está trabajando en contra de los intereses de los mexicanos de pie. Bueno, ahorita, ahorita que ya empezó la danza de las cifras y los números y las escuelas y los programas y los millones y se pone un poco aburrido, siempre pasa en los informes, esto no tiene que ver con el presidente López Obrador, en todos los informes los presidentes empiezan a arrojar cifras, cifras, muchas de ellas incontrastables, pero me han preguntado mucho en redes ¿qué es lo bueno que tiene este gobierno? Claro que hay cosas buenas, por ejemplo, yo creo que haber mantenido finanzas públicas sanas es un enorme logro, dos, su apuesta por el libre comercio internacional, particularmente con el nuevo tratado de libre comercio, tres, las nuevas reglas para las trabajadoras del hogar, las nuevas leyes, extraordinario, cuatro, la idea de la austeridad entendida esta como la sencillez de los servidores públicos eso me parece muy loable, claro, tiene esta otra parte que es cortar a rajatabla machetazo y pegarle pues a las estancias infantiles, a los niños con cáncer, etcétera, que eso es una parte mala digamos de la austeridad, pero la parte de la sobriedad en el ejercicio del poder a mí me parece buena por enlistar solamente algunas, claro, claro que hay cosas buenas y claro, hay muchas malas, pero esas no están saliendo en el informe. Bueno, pues a Carlos si ya se asume como parte de la oposición, si se asume como un comunicador opositor porque el tono no es de crítica, es de burla, es de de otra cosa, le voy a poner tal vez Carlos Lórez de Mola tal vez esta es la parte del informe de gobierno que más te llamó la atención y si no te diste cuenta porque te fuiste al baño o porque estaba buena la comida o la chela o qué sé yo que estabas haciendo en tu casa, esta seguramente debes de analizarla y comentarla. qué casualidad que a muchos de nosotros fue la la parte que más nos nos llamó la atención y que haya llevado a muchos medios de comunicación a usarla como de ocho columnas. Carlos, la oposición está moralmente derrotada. por si acaso no te enteraste aquí te va. ¿Pasó algo compañeros? Ahí lo tenemos. Échale. Además además los digo con respeto no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Presidente Juárez decía tenía una frase el triunfo de la reacción decía es moralmente imposible. están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Si seguimos actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino afortunadamente mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos feliz 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 bueno ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador Toño Rafa moralizar la función pública ¿sabes por qué les duele tanto? porque son unos inmorales porque el presidente asegura que el oprobio y la prostitución era lo que reinaba pues sí muchos fueron prostitutas desde los medios de comunicación de estos gobiernos por cierto prostitutas muy caras sí que le costó miles de millones de pesos a los mexicanos por mentiras calumnia simulación maquinación de esta bola de comentócratas que repito y esos esos comentócratas esos personajes como Carlos Lore de Mola y los Ricardo Alemán y todos los que me quieran decir son los personajes vergonzosos del neoliberalismo y prostitutas como bien lo dices que nos costaron caros muy caro nos costó mantener a esos comunicadores que solamente le dieron en la madre a este país porque si ellos hubieran tenido el profesionalismo los huevos los huevos y para decir las cosas como son que huevos todo este tiempo no hubiera pasado y hubiera habido un despertar durante bueno hace muchísimo tiempo Vicente se me viene a la mente esa caricatura don David no sé si la tenga la mano en donde aparece Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga vestidos con una tanguita o zapatillas y la la prostitución en el PRI o algo así la caricatura pues digo entendiendo dándole lectura al informe de gobierno de esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador muy al estilo de sin censura con la estridencia y las majaderías que nos caracterizan yo digo que ahí se refleja lo que dijo el presidente en esa caricatura mi querido Toño ¿sabes qué Vicente? Rafa público consentidor ok podemos hablar de esas prostitutas de la información prostitutas caras de la información pero la verdad es que ya van ya van de salida esta es una nueva realidad para los medios de comunicación en México son medios de comunicación en México que nos quedaron a deber durante décadas que no nos informaron como se debiera que no existía una prensa libre una prensa de investigación en México sino todo lo contrario ahí tienes por ejemplo también arriba palacio haciendo acusaciones sin presentar pruebas sin rigor periodístico que es lo peor ¿no? pero tenemos ya a un periodismo completamente distinto que se está haciendo desde las redes sociales que se está haciendo de manera independiente de manera electrónica pero de manera independiente yo estoy por ejemplo muy orgulloso de la investigación que tuvimos con nuestros que dimos a conocer de nuestros compañeros de quinto poder investigación de la que hemos hablado todo el día luego de la entrevista que le haces a Enrique Ochoa Reza ayer en la Cámara de Diputados una verdadera vamos investigación que devela incluso mayores irregularidades que con la estafa maestra y eso se está haciendo directamente desde los medios independientes desde los medios en los que la gente sí cree yo creo que este más que pensar en una cuarta transformación o más que pensar en un gobierno en general nosotros como sociedad con una sociedad abierta una sociedad plural y una sociedad con libertad de expresión definitivamente podemos crecer y aspirar a lo mismo que dice López Obrador a esos países escandinavos en los que en efecto la libertad de expresión es sagrada la prensa es sagrada a la prensa se le respeta y la prensa da a conocer cualquier tipo de ato de corrupción y así se evita que exista la corrupción y así se genera un país verdaderamente pues sobresaliente yo creo que yo creo que vamos a un buen camino yo creo que sí en efecto estamos por buen camino Toño ojalá que pronto más pronto que tarde empiece a andar por carretera así como la cuatro carriles que se está construyendo en Sonora que todavía no termina el Ferrari el Ferrari de la cuarta transformación